qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a dead rising 2 y bueno estamos justo en el momento en el que hay que buscar sombrex porque pues el próximo caso es hasta las 10 de la mañana sombrex es a las 8 bueno entre 7 y 8 y pues hay otras otras misiones que hacer por aquí según yo este q protester es un psycho once bitten pues al parecer hay que rescatar a alguien ahí que necesitas sombrex también y mide contestant es el rival de choc un rival que por ahí lo que está buscando entonces se me hace que vamos a ir ahí no estoy seguro ni no sé bien no 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 me contestes andaba regando perdón 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 necesito dinero para comprar sombrex o conseguirlo por ahí rescatando a alguien o así no estoy seguro si alguna de las misiones que hay aquí ahorita activas podría darme como recompensa sombrex pues digo son tres misiones me va a tocar calarlas a ver a ver si por ahí este aclaró a ver a mí de contestant es algo blue lo que di paramedic once one little duck bingo paramedic es que ven en un germán en mi no word find sombrex a justo pues vamos digo a que la like chicken investigate the chef ese es otro psycho ahorita no me quiero meter con ese señor no me acuerdo si alguna vez lo mate pero híjoles me acuerdo que está un poquito pelado quito nada más bueno desperdicié puede ver agarrada y un bat vamos a maldita sea el defiler este vamos a buscar a este señor hay una mención de sombrex ahí en esa misión entonces pues vamos para allá con permiso con permiso con permiso me parece escucha unos sí y generalmente hay unos allá arriba pero ahorita sí ok todavía hay unos lures pero no quiero perder el tiempo ahorita porque necesito encontrar esos sombrex y creo que en la pawn shop cuesta 26 mil o algo así no me acuerdo pero bueno lo único que sé es que ahorita no me alcanza como así como ando no me alcanza como así como ando por aquí con permiso y vamos 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 no sé si ya van a salir los snipers es como una familia de rednecks que salen aquí en 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 como en la placita en el campo abierto y traen unos snipers entonces vamos a ver me hizo con permiso silvers trip según yo por aquí había unas gemas para hacer este los lights y verse es la máscara de blanca no 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 ¿Quién era ese? ¿Quién sabe? Pero. No. Ajá, come on, can't stop, bla, bla. You think he has a chance para Améric. Ya le pegué. Ay, lo siento, pero estás ahí. Oye, Sven, ¿quieres un Bat? ¿Quieres un Defiler? ¿Qué puedes...? ¿No? ¿Quieres un cuchillo? Ok, vamos entonces. Déjame como una manzana. Uy, aquí hay dinero. Y Magazine Leadership. Ok, pues tengo espacio. Vámonos. Vámonos. Sí, es por acá. Ya me hice bolas. Creo que sí, ¿no? Este... A ver. Sí, voy bien. Sí, voy como para la Royal Flush. De hecho, tengo que dar a la derecha. Sí. Ven, ven. Ven, ven. Slut Ranch. Pues vamos. Vámonos. Espero que este señor me dé ese sombrex cuando lo rescate, porque si no, puede tener problemas. No. 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 Vámonos. Estamos aquí en la Royal Flush. Allá. Un k聊oh. Sólo, espero que tenga sombrex. Realmente espero que tenga sus sombrex. Si no. Ya me fregues. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ups! Agarré mal. ¡Ah! ¡Dinero! ¡Ah! ¡Nah! ¡This way! ¡Sabes! ¡Stick close! ¡Stick close! Con permiso, con permiso, con permiso. Ya, casi, ya, casi, ya, casi. Corres, ven. Debe traer el cuchillo. Así. Para decir que me va a cuchillar por la espalda. El Bastard. Ya, ya tengo su Zambrax. O sea, de pura chiripa. Ah, level up. New skill move. All right trigger, press A. Interesante. Vamos a guardar la partida nomás por. Pues porque ahorita nos vamos a ir a meter a. Tratar de matar un psycho. Tenemos tiempo, no? Tenemos bastante tiempo. Son las 3 de la mañana. Y vamos a. A ver si podemos desbloquear esa. La. Ah, el hacha. Este un. Defiler. A ver si podemos desbloquear la moto. Y qué hace esta cosa? Qué es esta? Magazine. Survivors are more effective while. In Chucks party. Bueno, ya me sirvió. Ahorita no creo que la voy a ocupar. Vamos a ver. Por qué? Es el curb stomp. Por qué? Podría ir con el chef, pero. Creo que tengo mejores oportunidades de matar al. Al de la moto. Me voy a arriesgar más bien ahí. Tenemos Zambrax. Guardamos la partida. En caso de que me mate. Pues. Este. Como sea. Tenemos. Tenemos con que. Tengo un jugo. Ahorita de pasada voy a agarrar un. Un coffee creamer. Biest. Tire. Tintín, tintín. 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 Pues nos. Para que haga paro. En caso de que. Se ponga violento. Señor de la. Motito. Corre Chuck, corre. O bien vamos. Os. Ahoritaötro. Pues sí esta. Ya se en ahora. Me dio acabando. es otro batecito con clavos y rapidísimamente y por último agarrar un coffee creamer voy con este bat sencillo y no he estado haciendo muchas de las armas que que ya conozco no he estado buscando activamente los los ingredientes como quien dice porque pues ahorita como empecé con la experiencia desde cero la verdad es que siento que aprovecho un poquito más el tiempo pues rescatando sobrevivientes y subiendo un poquito de nivel what no mi control pareciera que ya está chafiando discúlpenme usted discúlpeme discúlpeme dónde está este psycho maf acá hay un escenario y montado y todo donde se lo encuentra uno y obviamente está pues matando civiles no por nada es un psycho vamos a ver ojalá ojalá y pueda matarlo así rápido no me acuerdo si tiene un rehen o algo así porque pues siendo psycho y teniendo un rehen podemos matar un psycho y rescatar a alguien como en la misma pasada vamos a ver qué es esto ah si es el curb stamp para los zombies caídos terminarlos de un pisotón y ya ya casi no ustedes disculparán qué y y y las 7 y qué horas son si gracias son las 4 hay falta un montón pero hace rato y el sombrex donde están sombrex ya que lo traigo pues ya como si nada verdad y ese once bitten según yo eh es alguien que me está infectado y para poderlo rescatar necesita sombrex entonces y pues tuviera otro sombrex de max de max de más este sí psycho psycho time que 2 2 oh 2 2 1 3 1 3 3 3 2 ¿No es así, Chucky? ¿Tienes que ponerte tus patas a mi? ¿Qué tal, hermano? Mira, puedo llevarlo al búnker donde está seguro. ¿Búnker? ¿Donde está seguro? ¡Mamá! ¡Tienes un p***, ¿verdad? Yo te seguí cuando te hiciste motocross. Pero mira ahora, eres un hombre rompido. ¡Mamá! ¡No tienes más que tenerlo, ¿verdad? ¿Qué es tu problema? ¡Eres un maldito, Chucky! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Vamos a correr! ¡Hueh! 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 ¡Nos no tienen un parto que hacemos! ¡No, chucky, Chucky! ¡Tacabas los puntos! ¡Gracias para bajen por mucho que se mueven! ¡Gracias! ¡Se olviden de la verdad! ¡Hueh! 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 Ese moto no tiene cierras Carlos is dead No Sweet bride Ese moto no tiene cierras No, creo que no es la manera Pero Esto como un arma o algo Ándale, ándale, ándale No sé si de no llegarle por delante Slip Man, I can't believe I wanted to feel like you Ándale, ándale Ándale A ver, cuando lo vea venir más bien es como de esquivarlo Puedo tratar de esquivarlo Tal vez no Maldito zombie Sí, creo que esa es la de ahí nomás que es de cuidarse de los zombies, tonta, tonta, viene por mi, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo Lo veo, pero no se me pasa, no lo veo, no lo veo, no lo veo F*** truths Pero negociar de laidge 보통 de lo veo A ver, he puesto de seguridad Uy, que yo también estaba pegado con la bronca. Ah, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Uf, va a estar. Va a estar apretadón. Y aquí no sé dónde conseguir este... ...unar, un... algo para curarme. ¿Ven qué perro? ¡Ah, está atorado ahí! ¡No manches! ¡Ah, le va a dar un poco más oca! Sí, celebra todo lo que quieras, perro. Ya, te cae un pañazo. ¡Ah! ¡Phew! ¡Phew! Oh, ¿crees que es tan fácil, Chuck? ¿Crees que eres el hombre? Nunca me ganarás. Sí, eso es correcto. Cuatro puntos, Chuckie. ¡Vamos a ver que te hagas esto! Ya, tú dices eso. Estoy al top. Todos los que hasta el final. No olvides que no te olvides, Chuckie. Estoy el número uno. Sí, estás en fuego. y aquí que hay bike modification chocolate, puedes modificar en una variedad de formas bring a bike to the combo bay and combine it with weapons or paint wow ok osito ah ok 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 con metrallitas wow está chido está chido está chido esperen necesito ver la hora como se me vaya a pasar lo del sombrex son las 5 pues vamos a a ver 5.47 todavía queda una hora bueno aquí hay unos looters yo looters toma ah no es mío ah por cierto esto también trae gemas y traen uno suelta una gema y uno suelta una flashlight irónicamente pues pues no no tengo es un bat normal está bien vamos a divertirnos un poco así ni pues uno so mezza un nos no dar mucho pipí pero es muy muy efectivo y podrán ver que ya veo las seis un ratito voy para allá no se preocupen estoy aprovechando esto ya se va a acabar y acabamos este voy por aquellas gemas y esa flashlight para hacer una ahí en el maintenance tunnel y cambia de color cada juego prende uno jaja esta chido este entonces gemas gemas y flashlight flashlight gracias ok ahora si vamonos voy a usar el bat y pues voy a pasar ahí al el maintenance tunnel escucha alguien por ahí si creo que son otros looters cash only tienen sombrex y cuánto cuesta 25.000 son ser más que no sé para qué sirve eso no me acuerdo haberlo combinado con nada nunca sports que sports car key 500.000 diablo blambo bien en estel bueno vamos al safe house ya estoy a nada de que se necesite ese sombrex para que ir y pues sirve que por ahí me como algo porque pues ya me bajaron ahorita ya no traigo con que curarme entonces vamos a encargarnos de todo eso ahorita en momento ahorita de regreso ven entonces 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 un coffee creamer pues hasta para allá no estan digo no quería rebanarlos pero pues ahi estan y Nos vemos al rato zombis Bien Listo 6.35 justo para llegar ahí con Katie Que se tome su sombrex y pues nos va a dar poco tiempo De a lo mejor ir a hacer alguna otra misión Antes de las 10 Que es la otra misión de la historia Entonces vamos a pasar unos minutitos aquí En el pasillo En lo que le podemos dar el sombrex a Katie Para que no se le haga una sobredosis Y después de eso vamos a Pues a terminar este episodio ¿Qué onda Solivan? Pues que onda contigo Dejen agarro algo No se va a poner ahorita intenso pero Pues siempre está bueno Andar cargando un Un jugo Un juguito de naranja 6.44 vamos a ver el reloj Y con la espada de láser en mano vamos a darle su sombrex a Katie All done kiddo You feeling okay? I'm sorry Sorry for what? You always have to do stuff to get my medicine Weird stuff Like that dumb show I wish there was a better solution Hey Don't worry about that You're my best girl I'd do anything for you I still can't believe you were on that show It's so cruel Yeah I know But I didn't have a choice Listen There's really not much we can do now except wait I'll call you if I see anything Y pues bueno eso fue todo Ok entonces el próximo caso es a las 10 de la mañana Save and continue Gracias Y pues bueno con esa victoria Pequeña victoria de conseguir sombrex en las últimas horas Y derrotar al Psycho Ex compañero de Chuck Vamos a llegar aquí por este episodio Muchísimas gracias por ver estos videos No se olviden de darle like De suscribirse al canal Y bueno pues de dejarnos un comentario por ahí Ahora sí que con el coronavirus Coronavirus No se estén No se metan en problemas Quédense en casa Quédense seguros Nos vemos mañana por un poquito más Y algo más aquí Danny the Doe Bye Chau 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 Gracias por ver el video.